coalitions un juego de phalanche games cuyo autor es andrew burke y que será publicado en este año 2021 va a salir por kickstarter este año 2021 de hecho probablemente ya esté en kickstarter disponible un juego que nos va a llevar a las guerras napoleónicas y las guerras revolucionarias un juego sencillo un juego que tiene una interacción entre jugadores grande porque es un wargame tiene también una parte diplomática y además tiene unas maneras muy sencillas lo cual hace que sea un juego muy accesible para todo tipo de públicos todo tipo de personas jugadores de war games o jugadores de euro games bueno vamos a ver un poquito cómo funciona y luego hablamos más bueno esto que tenemos aquí es el rondel o una especie de rondel donde nos vienen las acciones tenemos un pequeño primer círculo aquí con los seis países jugadores gran bretaña turquía rusia prusia austria y francia y aquí tenemos las diferentes seis acciones que tenemos en el que vamos a tener en el juego que voy a ir explicando un poquito por encima y luego mostraré un poquito más en el tablero pero bueno muy sencillo en general primero tenemos esta fase de aquí esto es importante veis que el esta parte interior y esta parte exterior tienen el mismo símbolo esto es importante porque cuando coincidan ambos se va a producir una fase diplomática que de hecho el juego comenzará con una fase diplomática lo primero que haremos en esta parte de la fase diplomática que luego explicaré con más detalle lo que podemos hacer es intercambiar cartas vamos a tener cartas de moral las cartas de moral se van a utilizar en los combates y podremos en este momento descartar los de uno y robar otra del mazo esa sería la primera acción intercambio de cartas la segunda son los impuestos se cobran los impuestos el valor de dinero que vale cada territorio lo vamos a tener puesto en el tablero y los ingleses además pueden cobrar el comercio que es un valor extra que pueden cobrar es importante saber que los países que estén neutrales que hayan permanecido neutrales en la primera fase van a doblar la cantidad de impuestos que reciben por sus países digamos al no estar en guerra sus recursos son mayores o no están enfrentados es un poco lo que simula y también es un aliciente para estar neutral la tercera fase vamos a tener la fase de liderazgo en ella vamos a se van a hacer varias cosas lo primero que puse el jugador inglés en gran bretaña puede dar subsidios y el jugador puede entregarle dinero a otros jugadores que estén aliados con él los demás jugadores pueden colocar sus generales en el tablero pueden subir un punto de moral o pueden robar una carta de de moral para de combate y esta parte que vemos aquí es el movimiento de napoleón y esto se va a usar solo cuando se juegue con un solo jugador digamos el momento en que el jugador automático jugador francés que va a ser el jugador automático contra el que vamos a luchar cuando jugamos solitario va a mover y lo va a hacer mediante unas cartas que luego veremos luego viene la fase de movilización que es donde vamos a gastar el dinero que hayamos conseguido en la fase de impuestos vamos a comprar tropas vamos a poder comprar más puntos de moral y vamos a poder comprar cartas de batalla luego viene la fase de ganar influencia en la cual ganaremos influencia por los territorios que hayamos conquistados y es la forma de ganar la partida y finalmente el movimiento la fase de movimiento donde el jugador podrá mover con la mecánica del habilitador que veremos luego más adelante es una mecánica muy interesante un jugador puede llegar a mover hasta tres veces pero otro jugador que no pertenezca a su misma alianza tiene que permitírselo el beneficio que va a tener este jugador es que va a sumar puntos de moral y es una mecánica bastante interesante bueno lo iremos viendo y estas serían forma resumida las seis acciones que vamos a tener de manera que por ejemplo según empieza la partida pues inglaterra gran bretaña realizaría el intercambio de cartas turquía cobraría impuestos rusia hacia haría la fase de largo podría sacar tropas subiría uno de moral y robaría una carta prusia compraría tropas cartas y puntos de moral austria cobraría puntos de influencia y francia movería y realizará los combates los combates se realizan al final de la movimiento claro bueno pues esto sería de forma resumida para que nos va a servir el gondel y esto hace que sea de un juego entre en una mecánica bastante dinámica y cada jugador tiene que estar pensando cada momento como que es lo que va a hacer y que y vendo cómo van sucediendo los cambios en el tablero vamos a ver un poco el tablero y se explica un poquito más los detalles esto que tenemos aquí sería el despliegue inicial de uno de los escenarios del juego del escenario digamos principal y como veis tenemos diferentes factores de cosas que tenemos que marcar aquí bueno para empezar tenemos las fichas de los generales que son estas estas fichas de plástico que creo que van a ser de madera también que depende de los niveles que que se lleguen de stretch goals en el en el kickstarter pues tendrán unas u otras pero bueno la digamos las las figuras son los son los generales cada general tiene un valor de un punto de fuerza y debajo van a tener las fichas de ejército que como veis pues tienen tres puntos de fuerza y cuando les damos la vuelta se van a convertir en las guarniciones que son las que nos van a marcar qué territorios hemos conquistados de manera que por ejemplo al principio de partida pues los turcos tienen grecia conquistada e inglaterra tienen la región de lisboa por ejemplo o austria tiene aquí bavaria rusia sajonia vale esos marcadores de guarnición la guarnición va a representar también una tropa cada general puede llevar un máximo de tres fichas de ejército o por ejemplo el ejército este que está con un napoleón francés pues lleva tres fichas nueve puntos más uno del general del propio napoleón 10 puntos de fuerza serían el total de este ejército sólo puede haber un ejército en cada en cada zona un ejército de cada jugador podrían juntarse de varios jugadores y entonces hay una batalla si son enemigos o serían aliados si no pero en las batallas como vamos a ver luego los ejércitos de que estén adyacentes van a poder apoyar con sus con sus tropas y con los generales y los generales van a ser importantes también porque los generales nos van a permitir jugar cartas cartas de moral bueno sigo explicando un poco lo que hay por aquí por el tablero tenemos que hemos dicho los generales con sus tropas y las guarniciones y además vamos a ver diferentes cosas veis aquí los colores que tiene el tablero por los colores que son correspondientes a cada jugador son los territorios natales nativos los propios de cada país turquía el amarillo francia el azul en gran bretaña el rojo rusia el verde y luego tenemos algunos territorios en un color una especie de color crema esto de aquí áfrica por ejemplo la mayoría de españa todos estos países de aquí del centro de europa esos son países neutrales estos países pueden ser conquistados para conquistarlos habrá que entrar con un ejército y colocar una guarnición que se hace dándole la vuelta al ejército a una ficha de ejército se coloca la guarnición y ya estará conquistado por ese jugador y los números que vemos en esos territorios son puntos económicos es dinero que nos va a dar que hay que diferenciarlo de los territorios que están con rayados con líneas que esos territorios vemos unos números pero esos números no significan dinero sino significa hasta con un circulito significan puntos de influencia y es la forma en la que vamos a ganar la partida y además cada región nos va a indicar qué jugadores son los que pueden ganar influencia allí como nos va a indicar pues con los colores es decir por ejemplo la varsovia polonia pues tenemos blanco del austriaco tenemos azul del francés tenemos verde del ruso y negro del prusiano esos cuatro países pueden colocando un marcador de guarnición en varsovia en la zona de varsovia ganar dos puntos de influencia cada turno cuando toque ganar puntos de influencia en el territorio de besarabia pues puede ser tanto el ruso como el turco en grecia pues tenemos ingleses franceses y turcos ingleses franceses turcos y rusos también bueno un montón en madrid aunque no parece parece que es el el símbolo de barcelona pero no es el significa que tanto ingleses como franceses pueden conquistar madrid y ganar los puntos de influencia en el caso de lisboa pues vemos que sólo está el color digamos neutral crema neutral y el rojo sólo el inglés puede hacerlo pero los demás pueden expulsar al inglés y conquistando al otro jugador no ganaría los puntos en inglés aunque no los ganará otro jugador bueno digamos que la zona de realidad nos muestran qué países son los que pueden ejercer esa influencia y ganar esa influencia dominando esa zona y esto nos va a marcar qué cosas son los que el país va a intentar conquistar o no conquistar tenemos también luego las líneas de movimiento marítimo que las van a poder hacer los ingleses y los aliados con los ingleses y además el inglés va a tener otras ventajas va a poder dar puntos de dinero a través del comercio a ganar puntos de dinero extra a través del comercio bien tenemos esta track de puntos de aquí que está la track de influencia cuando sigue a 40 un jugador llegó 40 ganará la partida todos los jugadores empiezan en 17 puntos iremos ganando puntos de influencia por dominar las zonas que hemos dicho y también los aliados a gran bretaña van a dar dos puntos de influencia cuando le corresponda de manera que esto es un incentivo para aliarse a gran bretaña contra francia que es el enemigo digamos común porque se van a ganar esos puntos de influencia a los aliados de gran bretaña cuando derroten cuando derroten a un ejército francés es decir para ganar puntos de influencia los aliados de los franceses hay que estar aliado a gran bretaña y derrotar un ejército francés si un jugador es neutral o juega lo que se va a llamar una guerra de expansión y derrotar un ejército francés no va a ganar esos puntos de influencia sólo lo hará cuando esté aliado a gran bretaña en gran bretaña hay dos como dos alicientes para aliarse a ella que te puede dar dinero te puede pasar dinero del comercio de los subsidios y que además puedes ganar puntos de influencia tras derrotar ejércitos franceses bueno y qué más cosas tenemos por aquí en este lado aquí tenemos la tracte moral que va a ser muy importante a jugar empezará en un sitio distinto ahora mismo no no lo tengo colocado pero bueno empezará cada uno más o menos un esto creo que acordar que es algo así o dos tres rusianos triaco algo así vale serán los los puntos de moral estos puntos de moral nos van a permitir jugar las cartas de batalla que son las que van a meter un poco el azar en los combates como veremos luego tenemos aquí el rondel que he explicado antes que es las acciones y que irá girando y esto irá marcando qué acciones va a ir realizando cada jugador y cada vez que lleguemos aquí que coincidan las dos las horas de escudo habrá una fase diplomática donde los jugadores podrán cambiar de bando o ver qué es lo que hacen y esa fase va a ser importante porque los jugadores podrán hablar entre ellos negociar intercambiar opiniones planear cosas bueno pues y esto lo hace interesante qué más cosas tenemos aquí tenemos aquí en la carta del habilitador que como veremos en el movimiento es bastante importante porque le permite al jugador habilitador ganar puntos de moral a cambio de permitir un jugador de la alianza contraria que no está en su alianza mover más veces con lo cual es un arma de doble filo y estas cartas que se van a utilizar sólo en el juego solitario que van a ser la forma que se va a mover napoleón que se contra que vamos a jugar nosotros llevando el resto de países y son como veis pues son cartas que van a indicar dónde napoleón va a realizar sus sus invasiones y cómo lo va a hacer bueno digamos un método solitario que tiene el juego pero vamos a ver un poquito por encima cómo funciona como siempre recordar que esto no es un tutorial simplemente que os hagáis un poco la idea de cómo funciona el juego estas que tenemos aquí son las cartas de batalla que como veis varían desde 1 a 5 tenemos un montón de ellas aquí en el mazo todas con veis con diferentes dibujos representando soldados de la época y que sacaremos al azar cada carta de estas cartas las vamos a usar en el combate y podremos jugar un número de cartas limitado dependiendo de la cantidad de generales que tengamos metidos en el ejército cada carta jugar nos va a costar un punto de moral bueno pues comenzaremos la partida viendo las posiciones que tenemos en el rondel y lo primero que vemos es que coinciden los dos escudos es decir habría una fase diplomática se crecerá la fase diplomática vamos a ver cómo funciona un poco la fase diplomática y qué opciones va a tener cada uno de los jugadores que no son gran bretaña o francia estas son las fichas políticas que tienen los cuatro países neutrales digamos o que pueden cambiar de bando tenemos las austriacas turcas rusas y prusianas y cada jugador tiene cuatro fichas y estas fichas tenemos las fichas donde puede ser neutral pro francés una regla de expansión o pro inglés y estas fichas son las que utilizaremos en la fase política para marcar en secreto escogiendo una de ellas y poniendo la boca abajo cuál es la opción que vamos a tomar para ese turno esto de aquí es el la zona de diplomacia donde cada uno de los países cada turno queda cada vez que haya una fase diplomática escogerá una de sus cuatro fichas que ya he enseñado antes de estas cuatro fichas a ver si se me salen ahí una de las cuatro fichas para decidir en qué posición acaba cada país cada uno de los neutrales sin un bando en el otro o una regla de conquista o lo que sea y esto de aquí es lo que lo va a marcar en esta fase diplomática los jugadores que no son gran bretaña o francia tienen que tomar la opción decidir qué opción van a tomar para su siguiente turno y pueden decidir aliarse con francia o aliarse con gran bretaña esto que implica implica que los ejércitos van a poder apoyarse los que estén aliados entre si formen una alianza van a poder apoyarse para poder apoyarse en los combates van a poder sumar su fuerza en los combates y también implica que no se van a poder atacar entre sí ni van a poder conquistar territorios de los que formen parte de tu propia alianza en cambio si un jugador desea combatir a jugadores que están en algunas de estas alianzas pero no unirse a la otra tiene una tercera opción que es lo que llaman jugar una guerra de expansión y para eso se utilizará esta ficha que tenemos aquí con esta ficha de guerra de expansión el jugador puede atacar a otros jugadores pero no pertenece a ninguna alianza digamos lucha por su cuenta todo el mundo le puede atacar pero él también puede atacar a todo el mundo es una opción arriesgada pero que en algunos momentos puede ser útil y luego la última opción la cuarta opción sería la ficha de neutralidad escoge neutralidad en este caso el jugador elige no participar en una guerra no entrar en combates no conquistar nada quizás mantenerse y esta opción tiene la ventaja de que vamos a multiplicar por dos el valor económico de las zonas que controlemos es decir es una muy buena opción para recuperarnos después de haber sufrido una derrota o para conseguir un ejército más poderoso esta es la opción por defecto cuando somos derrotados cuando la zona de nuestra capital es ocupada por tropas enemigas automáticamente vamos a revertir a esta posición a la posición de neutral así que estas son las cuatro posiciones diplomáticas que pueden tomar austria prusia rusia y turquía una vez que los jugadores ya han decidido qué es qué opciones toman diplomáticamente con qué alianza van o que no pues seguiremos jugando y comenzaremos con la primera fase la fase de intercambio de cartas de manera que el jugador de gran bretaña que es el que está colocado aquí en esta zona podría descartarse de una carta de combate de moral de su mano y robar otra después jugaría el jugador turco que haría la fase de impuestos cobrer impuestos contaríamos cuántos puntos hay en zonas que controla el turco con guarniciones turcas la grecia no nos da puntos de dinero nos da influencia recordar que los criterios círculos no son puntos de valor económico sino son puntos de influencia y contaríamos pues 1 2 5 6 pues serían 6 puntos con lo cual pues turquía cogería vamos a poner con estas fichas de póker porque no tengo aquí las fichas de dinero de que van a ingresar que serían 6 puntos de dinero para turquía que tendría ahí siguiente jugador sería el ruso y el ruso va a hacer la fase de liderazgo podría sacar nuevas nuevos ejércitos si estuvieran ejércitos fuera de comportamiento destruido podría sacar nuevos ejércitos en territorios suyos aumentaría en un punto su moral y robaría una carta después jugaría el prusiano su fase de movilización podría comprar unidades el prusiano por ejemplo es un jugador que empieza la partida con 6 puntos de dinero de manera que con 6 puntos podría comprar 2 unidades si cogería 2 2 unidades se gastaría sus 6 unidades de dinero y las colocaría con sus ejércitos por ejemplo una aquí y otra aquí cada ficha de tropa son 3 de valor y valen 3 puntos económicos también podría haber utilizado el prusiano ese dinero para comprar alguna carta cada carta va a costar un punto o un punto de moral cada punto de moral nos va a costar un punto también pero bueno de momento vamos a suponer que ha preferido comprar ejércitos seguimos viendo que es el prusiano el prusiano viene en la fase del prusiano el austriaco fase de influencia con lo cual va a ganar puntos de influencia vemos que ahora mismo el austriaco domina bavaria quedan dos puntos de influencia de manera que el austriaco avanzaría dos puntos en el track de influencia y finalmente francia movería y recibir a la fase de movimiento y los combates bien esta fase es bastante curiosa y tiene una regla que a mí me ha gustado bastante que es la regla del habilitador bien cada vez que movamos vamos a ver una sola área es decir movería el francés y decide bueno pues venga voy a intentar capturar pues algún territorio de aquí en medio o dirigirme hacia bavaria y decide mover este aquí mueves todos tus ejércitos este aquí este se mueve a parís y este por ejemplo podría entrar en los estados papales bien y ahí se acabaría la fase de movimiento del francés pero es su primer movimiento porque el francés tendría que escoger un jugador habilitador y este jugador habilitador que está este esta figura del jugador habilitador es muy especial y yo solo la he visto en este juego esta figura del jugador habilitador va a ser el jugador que le va a habilitar le va a permitir mover más veces jugador francés entregará esta carta de habilitador al jugador que él quiera que sea habilitador con la única condición de que no puede pertenecer a su propia alianza no puede estar aliado con el francés en este caso por ejemplo imaginemos que se le entrega al turco vale la carta al turco y el turco inmediatamente ganaría un punto de moral por permitirle mover la primera vez el francés diría ahora me pasa a permitir mover una segunda vez en esta segunda vez si el turco le permitiera mover que el turco ganaría dos puntos más de moral pero claro permitiría un movimiento más de francés vamos a suponer que el turco en este caso dice venga pues mueve una segunda vez el turco ganaría dos puntos de moral y el jugador francés movería y diría bueno pues este jardín entra aquí combatiría ahora vamos a ver cómo son los combates este por ejemplo pues entra en este se queda aquí pero vamos a acercar el del organ y ese otro por ejemplo entra aquí el pie al monte segundo movimiento del francés y podría haber un tercer movimiento el habilitador de nuevo le podría permitir mover una tercera vez y esta vez la recompensa para el habilitador serían tres puntos de moral tres puntos más todo esto si el francés quiere porque a lo mejor el francés decide no querer mover más con lo cual el habilitador sólo digamos le puede permitir sólo le habilita a mover si lo solicita el jugador que está moviendo y aquí entra un juego una de las cosas pues realmente más interesantes del juego que es me interesa que el turco gane más puntos de moral por yo mover una vez más porque claro cada punto de moral nos va a permitir jugar una carta en combate y eso puede ser peligroso algo en el futuro o el tío y el turco pensará caramba le dejo que el francés mueva otra vez y conquiste cosas que llegan más puntos de influencia bueno pues ahí entran en negociaciones ver que no y además tener en cuenta siempre que es un jugador que pertenece que no pertenece a la alianza tuya es un jugador enemigo enfrentado a ti o al menos no amigo de manera que esto lo hace muy interesante y finalmente lo único que nos quedaría un poco por enseñar es cómo van las batallas las batallas que se juntan en un mismo territorio tropas enemigas francés y el inglés siempre son enemigos y vamos a sumar el valor de las tropas que están allí en este caso tres más uno cuatro por parte del francés y uno solo por parte del inglés que sólo porque no tiene no tiene tropas debajo si hubiera tropas adyacentes también las podríamos sumar podemos elegir sumarlas añadirlas al que si fueran tropas nuestras ojo o de países aliados también y cada general que tengamos en el sitio nos va a permitir jugar una carta de moral al coste de un punto de moral también el valor de la carta se va a sumar al combate vale de manera que en este caso el francés empieza con cuatro puntos el inglés con uno pero ambos pueden jugar una carta de de moral una carta elegirían jugar en la carta ni se vería quién es el ganador el ganador es en caso de empate ese ganador es el defensor y si no el que suma mayor valor es el ganador esto lo podemos contablecer en esta track para ver cuántos puntos simplemente recordar cuántos puntos son los que tiene cada uno y ya está como veis el juego realmente es muy sencillo cuando uno mueve también una cosa que puede hacer es dejar en el territorio por el que pasa cuando se entra puede dejar una guarnición porque es la única forma de conquistar los ejércitos no controlan el sitio lo controlan las guarniciones las guarniciones van a representar tres puntos de combate si hay un combate en esa zona de manera que son tropas que no es que perdamos digamos se quedan estacionadas en esa zona y como veis el juego siendo un juego muy sencillo pues tiene bastantes cosas que lo hacen interesantes el tema de los habilitadores es muy interesante muchas negociaciones como ver y luego el ver dónde se sitúan cada uno de los países en la zona de con que alianzas se van a colocar pues también lo hace interesante bueno como veis es un juego que se juega rápido en una partida puede durar un par de horas aproximadamente fácil de explicar prácticamente sin ser un tutorial prácticamente sabéis jugar ya y tiene también la opción de jugar en solitario con las cartas de napoleón que hemos visto allí estas cartas como veis cada una de ellas va a indicar un territorio que es invadido donde son atacados madrid o porto cataluña en este caso y ahí se van a colocar ejércitos franceses automáticamente con tres fichas de combate y los demás jugadores el otro jugador en general jugará un jugador jugará con todos menos con el francés y las cartas de napoleón serán las cartas que van a decir dónde va atacando napoleón nosotros tendremos que contrarrestar los movimientos de napoleón bueno como veis pues tiene muchas cosas y sin ser un wargame profundo si es un wargame que puede resultar muy interesante de jugar por con todo el tema diplomático añadido que tiene tal y como hemos visto coalitions se trata de un juego con reglas sencillas reglas simples pero gran profundidad y esto lo consigue mediante dos mecánicas principalmente la primera es esta mecánica del rondel que va a permitir que los jugadores se realicen cada turno una acción diferente y evita el tiempo muerto entre el turno y turno de jugador que este tiempo muerto sucede normalmente cuando juegas de una manera convencional un jugador jugando todo su turno seguido mientras se juega sobre todo en una partida cuando se juegan cinco jugadores seis jugadores hasta que juegan los otros cuatro jugadores cinco jugadores pasa mucho tiempo tiempo muerto que el jugador no sabe qué hacer está mirando qué es lo que está sucediendo con este rondel con esto no sucede porque que el jugador está siempre en cada turno está realizando una acción algunas más largas otras más corta la de movimiento y los combates pues es más larga y la de intercambiar una carta pues es una acción más corta pero algo tiene que hacer y siempre está pendiente y siempre puede tomar decisiones y hacer cosas por lo que ve que está sucediendo en el tablero y esto lo hace muy interesante y es una mecánica realmente sencilla y la otra es por supuesto es la mecánica del jugador habilitador la figura del jugador habilitador que es una cosa que yo no había visto y que me resulta muy interesante porque además cuando juegas la partida al final ves que el jugador habilitador muchas veces es aquel jugador que tiene menos moral porque ha jugado más cartas o porque ha tenido más combates y no siempre es el que más te conviene pero es el que más te va a proporcionar porque a él si le conviene te va a proporcionar más movimientos y a ti a lo mejor te interesan más movimientos entonces hay que jugar un poco con la psicología del jugador del jugador tuya psicología del jugador al que vas a dar la carta de habilitador vas a nombrar habilitador y ver si te va a permitir si tú vas a querer mover más menos que va a hacer con esos puntos de moral todas estas decisiones hacen que de una manera muy sencilla con unas reglas muy sencillas la profundidad del juego sea muy amplia sea muy grande y hay muchas cosas que que tener en cuenta en cada uno de los turnos y esto es lo que hace realmente interesante al juego yo creo que es un juego que su mayor virtud es esa que con unas reglas sencillas consigue una gran profundidad y luego una duración acotada no es un juego muy largo con lo cual pues es accesible a jugadores que no quieran tirarse varios días jugando las reglas napoleónicas como pasa en otros juegos tipo de empires in arms o juegos parecidos una opción muy interesante que ahora mismo tenéis en kickstarter espero que os haya resultado interesante en este vídeo que os haya gustado os haya entretenido os haya enseñado algo diferente como siempre muchas gracias por verme y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!